Vale, por cierto, aprovecho para decir que mañana en el trabajo vamos a tener, bueno, es festivo, por lo menos, no sé en qué parte es de Madrid, no sé qué es, no sé qué es Almudena, no tengo ni idea, no sé ni qué fiesta es, pero sé que es fiesta, que es lo importante, con lo cual mañana pues, lo bueno es que hay directillo y eso mola. Vale, pues, equipos a los locos y locas, aquí Yojito, y bienvenidos a una de las últimas veces de Days Gone, al igual me equivoco y quedan 20 episodios, no tengo ni idea, unos 3-4 directos, a saber, y tenemos que continuar, estamos en una zona bastante interesante porque estamos en lo que es la zona final. Espérate que no me acuerdo los controles, vengo del Doom y no sé a qué botón darle, tío, eso es. Y estamos en Crater Lake, habíamos visto previamente, habíamos conocido un pequeño puesto de avanzada que es Diamond Lake, pero como vimos es un pequeño campo de entrenamiento y no tiene, pues, no tiene una base enorme. La base enorme es esta que tenemos justo delante, que es donde también está, pues, el gran general de ese puesto de avanzada. Conocimos a este hombre, no me acuerdo cómo se llama, Capitán Curie, que es como, pues, un pequeño cabecilla, un encargado, no sé cómo llamarlo. Un capitán. Que también habíamos visto que tenía, pues, bueno, el anillo de Sara. Lo siento, ¿el qué? No tener fotos de su mujer, familia. Sí, ¿por qué lo dice? Antes todo el mundo usaba móviles, ahí llevábamos todas las fotos. Cuando murieron, cuando la nube cayó, las fotos murieron con ellos. Sí, supongo que no lo había pensado. Mi mujer, Keri, su padre era fotógrafo. De la vieja escuela, puertos puro, químicos y tal. Muy tojudo para aceptar la era digital, creo. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, bueno, yo los odiaba. Los móviles, digo. Parecía que todos andaban con la nariz pegada a esos trastos. Yo nunca tuve... Interesante, ¿cómo se apañaba? Amazas en la boca. Yo tenía mi propio taller. Tendría el último teléfono fijo de Fairwell. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Aquí llegamos. De hecho, ahora comento una pequeña curiosidad, una anécdota. Tema móviles y redes. Cuando veamos esto. Parece que le cuesta cargar, ¿eh? ¿Veis ese anillo que está justo abajo a la derecha? Es el que tiene el tipo. Era de Sara. Pero aún no estamos del todo seguros si se lo quitó, ella se lo dio. ¿Y los motivos? ¿Le salvó la vida? O sea, tú has tenido hasta ahora la esperanza de que ella siga viva, pero ella de ti no? No jodas. Hostia, le cuesta, ¿eh? Ah, mira, ya que estoy. Pues nada, hace una semanita... Sí, bueno, un par de semanas. En Instagram hay una opción. Bueno, en ajustes puedes ver el uso diario de la aplicación, de cuánto lo utilizas. Hicimos como una pequeña apuesta entre unos amigos y yo. Y mi media era de tres minutos diarios. La de ellos era que casi una hora de uso diario. Completamente de locos, tío. Empezaron luego, nah, es que a veces cojo, me meto en la aplicación y ahí yo lo dejo. Digo, ya. Claro. Una hora de Instagram, media hora de TikTok, media hora de WhatsApp... Y ahí se te van dos horas. Completamente de locos, tío. A ver, que cada uno es libre de utilizar el móvil todo lo que quiera, pero no sea modo de crítica, hostia. Me parece demasiado, tío. Y que trabajases en esas aplicaciones, no sé. O sea, me refiero, no sé, a una cuenta que postea contenido diario y demás. Dos años más tarde. No creo que sea un bug, ¿no? O que de ahora es raro el juego, no jodas. Entiendo que es por la zona que es inmensa, el megacampamento. No. Y porque es la primera vez que lo carga, porque como tarde esto en cargar cada vez que vengamos aquí... No piso este campamento nunca más, no jodas. No. Maldita barrita troll. Hasta ahora iba a una velocidad constante. Y ahora que está llegando al final, va más lento aún. ¿Qué coño? Aunque no creo que haya algo peor que las barritas de carga del Bloodborne, hostia. Aún recuerdo esa mierda. ¿Tenías miedo a morir por los tiempos de carga? Aunque no me acuerdo si eran al morir o cambiar de zona, pero bueno. Era una locura. Ahora vuelve al principio. Y otra vez tienes que esperar, ¿te imaginas? Jugar, por favor. Terminó aquí el juego, la historia. Dejo de subir Dave One. Y eso que estoy en PC, ¿eh? ¿En Play 4? Esto es criminal, ¿no? Bueno, a ver si la próxima vez que vuelvo a la NASA me dejan algún ordenador de por ahí. El que menos... El que más rabia les dé. Por eso a veces amo las sagas Assassin's Creed o sagas que tienen pantallas de carga interactivas, tío. O sea, que puedes hacer mierdas. Eso es un regalito, tío. Porque por lo menos te mueves, haces el gilipollas. Pero es que aquí... Encima es negro. No sé, ponme imágenes de esta zona o de algo. O de la historia, de lo... Yo qué sé. O resúmenes, no consejos. Al igual se ha quedado bugueado, de verdad. No sé, voy a darle un minuto. No, parece que no, ¿eh? ¿Será alguna actualización o algo? Ah, espero que... Ya he tenido hasta ahora varios problemas con... Con juegos que no se han instalado del todo bien. Me pasó con Resident Evil 7, el último... O Resident Evil 8, perdón. Y es asqueroso porque desinstalo el juego, instalalo otra vez. O verifica los archivos, etc. Antes de iniciar stream, sí que es cierto que suelo comprobar si hay alguna actualización, pero... Tampoco hay tantos, ¿eh? Que ahora mismo... Ahora comento. ¿Te imaginas que estás ahora aquí? Están tomando esto muy en serio. El coronel cree que con motivación y disciplina conseguiremos lo que sea. Vamos, date aire, joder. Voy tan rápido como puedo. ¡Mueve el culo! ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un campo de trabajo al sur de la isla. Para los no aptos. Algunos requieren un estímulo extra. Seguro. Vamos, sígame. Palizas gitanas, ¿no? Cabrones. Joder, cómo relaja tu voz. Me alegro que te guste. Ahí con los demás. Suerte, Saint John. Si te animas un rato a disfrutar de Days Gone... Hostia. El loco de antes, tío. Yo no estoy de coña, tío. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? Esa mujer que andabas buscando, la que iba contigo. No. Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda. ¿Qué? Venga, la bolsa. Claro, tío. Lo que tú digas. Lo que tú digas. No se os permiten efectos personales. Además, os los acabarán robando. Venga, afloja. Nos los acabarán robando. Y una mierda, joder. ¡Firmes! Tiene pinta el típico veterano de la guerra. Los visitantes no son bienvenidos. Están aquí porque se les ha invitado. Reclutados por mis leales oficiales. Cuando respondan, empezarán por su nombre. Apellido delante. Ahí voy. Igual que todos. Nombre. Joder. Manolo. Cristal. Señor. O sea, pero... ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta. Que te follen. Uf. Cagada. Todos hemos hecho cosas de las que avergonzarnos para sobrevivir. El todopoderoso lo entiende y lo perdona. Pero aquí, en el rostro de esa mujer, están las huellas de Satán. Bueno, a ver, son tatuajes normales. Salvo el de la araña. El de la araña, si no me equivoco, creo que significa... Es que has estado en prisión. Y cuanto más grande es la tela, más tiempo has estado en prisión. Uno menos. ¿Qué es usted? Taylor. Wait. Y no... No, señor. Yo nunca he estado en prisión. Ni he matado a nadie, nada de eso. He estado en la mierda mucho tiempo. Sí, vamos. Sé disparar. Mi padre me llevaba de caza cuando era un chaval. A un campamento cerca de Clamath Falls. ¿Y tú? ¿Y usted qué hijo sabe disparar? Buah, no lo sabes tú bien. Señor Deacon, sí, se ha desbarrado un arma. Es un errante. La mano derecha. Décima de montaña. Irak. Afganistán. Sirvió con honor, no me mienta, lo sabré. Un periodo de servicio con honores. Y odié cada puto segundo. No mentiras. Buen hombre. Le has caído bien. Eso mola. Va, y el otro ahí lo dejan o qué? Levante la mano derecha. Jura solemnemente apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos. Ah, este tío está loco. Contra todos los enemigos, naturales o antinaturales. Dar testimonio y respaldarla y obedecer. Todas las órdenes sin discusión. Así, lo juro. Lo juro. Retírense. Venga conmigo. Tranqui, nosotros contamos como cien. ¿Sabe enfrentarse a engendros? ¿Eh? Sí, señor. Eh, como cualquiera, señor. Bien, bien. Dentro. El doctor le examinará. Me ha hecho gracia lo del principio. La pregunta de... ¿A cuántos hombres ha matado? Eso es muy rollo de Walking Dead. No me acuerdo muy bien cómo era. ¿A cuántos hombres has matado? ¿Por qué? Y a cuántos zombies y por qué. O algo así era. No me acuerdo. Pues lo que estaba diciendo antes, ¿no? Si te apetece disfrutar unos minutillos, unas horas de Days Gone. Y sufrir del calor conmigo. Eres más que bienvenido. O bienvenido. No sé si no es de chico o chico. Buah, este sitio es enorme, chaval. Un bonito sitio. No sé yo hasta qué punto. Porque creo que eso es un volcán, ¿no? Tengo ni idea. Oye, ¿yo me puedo mover por ahí libremente? De momento no, ¿no? Quiero ver la tienda. Hostias. Hostias. ¿Quién te la venda? Yo. No está mal. Nada mal. Gracias. Manténla así o vas a perder ese brazo. ¿Entiendes, amigo? Sí, sí, entiendo. Quiero que pases por aquí en unos días. Entendido. Bien, Doc. Oh, apto para servir. Lo hará bien. ¿Saldrás a la mierda a buscar? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. Está prometido. Déjeme adivinar. La bruja de Wither Island. Vaya con Dios. Suerte, amigo. Vamos, hijo. Normalmente no tolero la insubordinación, eso de llamar a un oficial bruja. Pero hago excepciones con los oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer, aún con vida, tiene un papel que cumplir. ¿Cree en Dios, en John? No me lo he planteado, señor. Ya va siendo hora. Tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esta. ¿La bruja? No entiendo. Este lugar. Tuve una visión. Oh, nada tan grandioso como lo del Antiguo Testamento. Sin carros de fuego o arbustos ardiendo. Me desperté una mañana, antes de que la plaga de Dios cayera sobre el mundo, y supe que este era el lugar. Crater Lake. Wither Island. Lo llamo el Arca. Conoce la historia del Arca del Mundo. Más o menos. Sí, señor. O sea, todos la conocen. Así es. Poca gente ha leído la Biblia o el libro de las revelaciones. Será el Génesis, lo de Noé. Es decir, que es del libro del Génesis, señor. Sí, por supuesto. Bueno, en vez de plaga... Plaga de langostas, pues plaga de engendros, tío. Buah. Muy bien, así vestido. Más cinco de fuerza, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, si no le importa es un regalo de un viejo amigo. Un viejo amigo. Ya no quedan muchos de esos, ¿cierto? No, ya no. Bien, soldado. Pero no quiero verlo con ella puesta. Ahora es uno de nosotros. Normalmente los nuevos reclutas empiezan como soldados rasos. Pero tú... Pero como el Capitán Curie ha dado fe de su experiencia en el terreno, usted empezará con el rango de cabo. Gracias. Enhorabuena, hijo. Gracias, señor. Ahora, démosle algo de trabajo. No me hacen los rangos, ¿eh? Y bien, ¿qué andaba diciendo? Me hablaba del arca, señor. De hecho, me acuerdo de Battlefield... ¿Cómo se llamaba? Bad Company, ¿no? ¿Bad Company? Oh. ¿Bad Company de la PlayStation 2? No. Ese nos da la Play 2. ¿O sí? No sé, era un Battlefield que... Bueno, por lo que recuerdo en la historia, ibas ascendiendo, comenzabas abajo del todo y al final acababas siendo general de campo, que era lo más tocho. Y recuerdo que podías hacerte, en las misiones, en las incursiones, TP de un soldado a otro. Por ejemplo, de un tío que estaba a pie de calle, podías hacer TP a un francotirador de un edificio, a un tío que estuviese en un helicóptero y demás. Era bastante guapo ese juego. Y había rollo 32 rangos, aunque entiendo que el rollo de los rangos dependen un poco de, pues eso. ¿De qué...? No sé, del grupo militar que seas o... No sé. Puede que el mundo muera, pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán con él. No, señor. Quiero decir, en ese juego había rollo 30, 35, más o menos. Sé que había un huevo. Pero entiendo que no es lo mismo los rangos de los Navy Seals, por ejemplo, que los de la Marina. Yo qué sé, no tengo ni idea. Una guerra que podemos ganar. Es más que un arca a cabo. Es una fortaleza, un baluarte. En la puerta norte, acumulamos la munición suficiente para enfrentarnos a los engendros. Rifles, granadas, metralletas y lanzamisiles. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y calibre. Este es el área de ingeniería mecánica. Si hay que reparar su moto, pásese por aquí. Lo vamos a necesitar. Soy buen soldado, pero mal conductor de motos. Por cortesía de la guía nacional, reunimos una flota de vehículos. Cuando se erradique a las hordas de las autopistas, empezaremos a reconstruir las carreteras y los puentes. Su tal aikema parará renacuajos y zánganos, pero no despejará la autopista. No parará la sorda, señor. Lo sabemos, cabo. Las sordas son una bestia completamente distinta, ¿verdad? Pero tenemos un plan. ¿Y ese es? Benjamin Franklin dijo al fallar en prepararte te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. Pues yo sí. Es increíble, ¿eh? El ejército vive aquí, en la puerta, listo cuando dé la orden. Las tiendas alojan a cientos de mujeres y hombres como usted, que han jurado darles por la lucha. Pero espero algo más de usted. Una tarea que requiere más que la mera capacidad de sobrevivir en la mierda. Sí, buena idea. ¿Está a la altura, hijo? Sí, señor. Lo que necesite. Me preguntó cómo íbamos a derrotarlos. Se lo mostraré. Verás este loco. Alguna... No sé. ¡Bombada! ¿Está bien, teniente? Coronel, disculpe. Demasiada acetona en esa tanda. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Trabaja en nuevas... Reventar cosas. Derrotar al enemigo. Lo siento. Pero... Sí. Me llamo Weaver. James. Señor, decón. El rollo de la milicia es para impresionar, ¿no, coronel? El cabo San John es nuevo en la unidad de Curie. Si necesita algo de la mierda, él es su hombre. Oh, genial. Toma, necesito un par de cosas. ¿En qué trabajas? Un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico. ¿Estás haciendo napalm? Sí. Sí. Este tío controla. Ha sido suerte. ¿Qué? Siento interrumpir. Oh, cuando quiera. Eh, coronel. Estoy muy cerca, coronel. Muy cerca. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿A dónde va ahora, coronel? ¿Con la bruja? Eso es todo, teniente. La bruja. ¿Quién es la bruja, tío? El término de mierda se refiere al exterior. De nuevo, mis disculpas por mis... que lo que hay de murallas adentro es la base y de murallas afuera es la mierda. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. Al final, al final siento cortar todo el rato pero tengo cosas que decir. ¿A Sara cuándo, coño, la vas a encontrar? Al final no la vamos a ver apenas. Simplemente la vas a ver al final acercarse. Hola. Ya estoy aquí, ya está. Fin. No jodas. ¿Drogas? No. No jodas. Es Sara. O sea, ¿qué coño, tío? ¿Cómo va a reaccionar? No me jodas. ¿No te suena su voz? ¿Qué va a hacer, tío? Dios. ¿No te ha visto? ¿Teniente Whittaker? Este es el Cabo Sanyon. Es un nuevo miembro de la unidad de Curie. Tiene experiencia fuera en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Lee esto. ¿Ha perdido la memoria? Vamos a ver, es leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, alfa-terpineol, alcohol bencílico, hace tanto decirlo. Suficiente. ¿Cuándo empieza? Eso es cosa suya. Prosiga, teniente. Déjenos. ¿Sabe que eres tú? Firme, soldado. ¿Qué coño? Sara, soy... Sara, soy... No. No, tú... Estás muerta. Estás... Estás muerta. Se supone que estás muerta. Oye, 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 ¿eh? Estás muerta. No pasa nada. Estás muerta. Estoy aquí. Espera, espera un segundo. No lo entiendo, no podré encontrarte. Yo pensé que habías muerto y, eh... No, no, sí, papi. Nero y yo nos... Tuvimos que ir al sur. Nero dijo que nadie salió vivo. Nero no, encontré a Brian y conseguí... Farwell estaba infestada. Dijeron que se ha muerto todo. Pensaba que no. Pensaba que no iba a volver a verte. De locos. Oye, ¿podemos salir de aquí ahora mismo? Elegir una dirección y no mirar atrás. Vamos. No, no, Tikon. No puedo. ¿Por qué? ¿Te están obligando a quedarte aquí? No. No lo entiendes. Estamos librando una guerra. ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar. Me ha venido a liberar una guerra. Puedo ser útil. Puedo cambiar las cosas, pero... No puedo irme contigo. Tengo que quedarme aquí. ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, cuando acabemos, tú decides. Podemos ir donde quieras. El coronel le busca. Lo que usted diga. Buah. Duro, ¿eh? Espere un segundo. Su formulario de solicitud. Gracias, soldado. Pobre Tikon, tío. No esperaba esta mierda. Agárrate fuerte. Wizard Island. Lidiar con mi pasado. Cóctel de salud. Reúnete con el coronel Garrett. ¿No? Cabo St. John, a teniente Weaver. Responda. St. John, a base. Aquí, Weaver. ¿Qué puedo hacer por ti, Cabo? Veo Mercurio en su formulario de solicitud. ¿Sabe dónde puede haber? Sí, claro. Debería haberte lo puesto. Se saca de... El Cinabrio. La unidad de Curi localizó una mina al norte de Diamond Lake. Ve allí. Llámame cuando llegues. Sí, señor. Eh, entre tú y yo. Si el coronel no está, deja esas mierdas de señor y usted, ¿vale? Me hace sentir viejo. Hostia, qué bueno. Dime que tienes algo bueno. No te he visto antes por aquí. Soy Jacob D'Angelo. Todos me llaman D. B-B-S-H. Señor, Dicol. Entonces, ¿eres el tío del armamento? Sí, tío. ¿Quieres armas? Tengo armas. Quiero armas. No he existido. El vaquero. Badlands Cazamayor. Mosquete Knock. La Chicago Chopper. Tío, ¿quién es esta arma? Por suerte no me pides nivel 3. Me da igual que esto sea mejor. La necesito. ¿PDW? ¿Esto no era un subfusil? ¿Del Black Ops 2? ¿Una pistola? What the fuck. Exterminadora. Buah. Y de aquí, obviamente, la RPD. ¿Qué es ese ruidito que se escucha? ¿Qué coño, tío? Granadas y cegadora. ¿Aquí te dan la cegadora en nivel 3? ¿Qué coño? No, hombre, no. Lo siento. Tengo que subir esto de nivel. No puedo. ¿Dónde está? Muéstramelo. ¿Esa es la PPSH? Esa, es, 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 es. Pequeña, vamos a volver a por ti. En cuanto tengamos el dinero y la confianza. Vale, y falta la moto. Muchas cosas. Soy Caleb, Caleb Tomlinson. Dicón, señor, acabo de llegar. Oh, guay, tío. Ve, mira, si tu moto necesita algo, vienes a verme. Entre nosotros. Lucas, el canadiense de Diamond Lake, te timará, tío. Bien, lo tendré en cuenta. No me ofrecía nada. Ah, no, vale, entiendo. En esta zona pasa como con Copland y Tucker. Este se enfoca en las armas y el de Diamond Lake se enfoca en la moto. Ok. Un poco putada, ¿eh? Porque, por ejemplo, donde Iron Mike teníamos ambas cosas juntas, pero... Vale, a ver, tenemos misión. De hecho, ¿es arriba del todo? No jodas. Y poco más hay que investigar. O sea, lo de Sara me ha dejado completamente tocado, ¿eh? Porque puedes subir a moto. Me duelen los pies, no quiero subir hasta ahí andando, no jodas. Pobre Dicon, ¿eh? O sea, imagínate estar en esa situación, ¿qué coño? Te vienes abajo completamente. Entiendo la forma de ver las cosas, según ella, pero, hostia. Un poco más de cariño, ¿no? Que hacía mucho que no nos veíamos. ¿Y esto qué coño es, tío? ¿Zona de operaciones o...? Eh, mola, ¿eh? Mola, pero aquí no hay una mierda. Justo lo había dicho. Es que no puede ser que la vuelvas a ver al final del todo. Verás cuando se lo contemos a Boozer. Va a flipar. Si es que nos dejan volver atrás en algún momento. Te dejarán volver, pero cuando te pases el juego, que es la putada. Pero bueno. Espero por lo menos poder volver con él y contárselo. Y que sea rollo, no sé. Easter Egg. Típica conversación. Hostia, loco. He encontrado a Sara. ¿Y el de ir ahí ahora qué? Cientos y cientos de hordas por destruir. Hacía falta hacerte la oficina ahí arriba. Con la tontería te tienes que tomar un cóctel de resistencia para subir. Oye, a todo esto... ¿Hay algún enemigo que no hayamos visto aún? Molaría, rollo. Algo tocho. Que sea la última vez que me haces subir aquí, tío. Con la moto hubiese sido mejor, creo yo. Aquí estás tranquilito. Todo eso, sí. Eh. Loco. Ya estoy aquí. Manolo. Manolo. Estoy disfrutando de una infusión de hierbas, cortesía de la teniente Whittaker. ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión. Eh, no señor. Gracias, señor. Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted, hombres cabo, que no merecen esa denominación. Se han llevado a uno de los nuestros, a la teniente Justin Norwood, una magnífica oficial. Y la tienen, así que... Sí, la rescataré, señor. Con la ayuda de hombres como usted, vamos a recuperar este mundo. Retírese. Si tengo que unirme a la milicia para ver qué está pasando, ahí abajo lo haré. Un buen soldado. La movida de esto es... Al final este tío va a decir... ¿Te quieres llevar a Sara? Que para nosotros está haciendo un gran trabajo. Pues nada, tío. Y al final te vas a tener que liar con esta gente. A hostias. Es lo que no quiero. No se lo merecen. Y la que estás liando por amor, chaval. Pues no. ¿Qué pasa con el Penguins? ¿Cómo lo llevas, loco? Ahí no puedes hacer nada, ¿no? No. Vale. Tenemos que irnos... ¿Dónde? Protegiendo a los débiles. Vale. No te rindas nunca. Dirígete al norte de Chelmult. ¿Ah, esto es una base? Esta es la historia, eso sí. Y esto también. Es un cazarrecompensas, pero a la vez es una misión principal. ¿Y esto qué es? Uf, hay bastantes cositas, eh. Lo primero es otra vez bajar. Fuck this shit. Eh, tenemos un objetivo. Déjate de Sara, déjate de amores. Tenemos que conseguir esa Chicago. Chicago Chopper. Habíamos conseguido un punto de habilidad. Que se lo vamos a dar a... Más largos cuerpo a cuerpo. Regenera resistencia por cada muerte cuerpo a cuerpo. Aumenta el daño de las armas cuerpo a cuerpo fabricadas y encontradas. Mismamente. Ah, tenemos dos. O tres. No, dos son los que quedan. Uf. Mira, este mismo. Nivel de habilidad 3 disponible. Y de aquí. Capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. Capacidad de aturdir a un enemigo humano o un zángano con un ataque en carrera. Otorga a las armas cuerpo a cuerpo la posibilidad de ejecutar una eliminación crítica sobre humanos, zánganos y renacuajos. Posibilidad de ejecutar una eliminación crítica. Mola, pero no sé muy bien cómo funciona. Entonces le vamos a dar a esto. Es verdad. Locos y locas. Yoyito.